Nosotros no somos dueños de la naturaleza, nosotros somos parte de la naturaleza. No envenena el suelo, no contamina, no altera el ciclo de la materia orgánica. Nosotros no queremos que un campesino use biofertilizante siempre. Nosotros queremos que él sepa manejar su parcela, su tierra, su finca. Hola, hola queridos bioproductores. Bueno, tengo la fortuna y la dicha de tener aquí al maestro Sebastián, que es, digamos, para mí el padre de la agroecología y, bueno, es una de las cosas que nosotros compartimos con los bioproductores, maestro, y es precisamente empezamos con el tema de cromatografía como herramienta para que ellos puedan establecer cuál es la calidad de su suelo, cuál es la calidad de los insumos que pueden preparar o que están adquiriendo también y cómo usarlos de manera eficiente en sus proyectos. Entonces, bueno, maestro, muchas gracias por todo lo que hace por nosotros y, en primer lugar, bueno, es cómo se ha sentido acá en Colombia, su segunda casa, según nosotros. Gracias, muy amable. Estoy siempre contento en Colombia porque el pueblo es maravilloso, el país es muy beijo, muy beijo, y estoy muy, muy bien recibido acá. Sobre su pregunta, para mí, cuando un campesino, un productor, desea cambiar su modelo de agricultura que está en crisis hoy, nosotros decimos a él que la preocupación mayor no es una mudanza fácil, fácil, de un día a la noche. Esta mudanza se da dentro del campesino en su opción de vida, cambio. Pero el suelo tiene que ser preparado para el cambio. Preparar un suelo para el cambio, usted necesita hacer una serie gigantesca de alteraciones. Cuanto más salud tenga su suelo, mejor es. Y para un suelo tener salud, tiene que tener un ciclo de la materia orgánica campesina en perfección. Entonces, las semillas que él trabaja y los métodos de él tendrán una base de éxito. Y ese éxito es una garantía. Nosotros trabajamos mucho con algunas circunstancias de emergencia, donde él está haciendo este trabajo y empieza a tener algunas dificultades. Y suprir estas dificultades es papel importante para el campesino. Por eso que nuestras prácticas son prácticas donde él no pone la mano en el bolsillo, no envenena el suelo, no contamina, no altera el ciclo de la materia orgánica. Él solamente corrige el problema momentáneo y empieza de nuevo a producir más y más y más salud. Eso es fácil hacer en los climas colombianos, porque Colombia tiene mucho sol, buena lluvia y un suelo muy rico. Los suelos de acá, de montaña, son excelentes para la agricultura y fáciles de manejar en su gestión. Con eso, nosotros entonces podemos garantizar un cambio de producción sin ningún error, sin ningún temor, sin ningún gasto extra. Eso es lo principal que hay hoy en la agroecología. Nosotros luchamos así con los campesinos, buscar hacer con que ellos empiecen a mejorar su suelo. Mejor en su suelo, empiezan a elegir las semillas, las semillas agroecológicas, las semillas de los ancestros, aquellos cultivos más resilientes para entonces empezar a tener la nueva vida en la agroecología. La nueva despensa. La nueva despensa en su casa. Sí, maestro, nuestra comunidad abarca básicamente público latinoamericano y también algunos europeos. Entonces, desde ese punto de vista, su merced, querido, ¿qué cree que son, digamos que tres aspectos fundamentales que nosotros como productores agrícolas debemos tener en cuenta para pensar en que el cambio a una agricultura, digamos que sostenible y que sea más natural, más de acuerdo a las condiciones que tenemos en cada ecosistema, en cada espacio nuestro? ¿Qué es fundamental? ¿Qué tres aspectos sí o sí debemos tener en cuenta nosotros para cambiar? El primer aspecto que usted tiene que tener en el suelo es la vida microbiana en el suelo. Cuanto más diversidad microbiana se tenga en el suelo y más favorezca el ciclo del carbono, más eso usted va a tener en menor tiempo. Eso es fundamental. Teniendo vida microbiana y materia orgánica en el suelo, usted soluciona más de 80% de todos los problemas de la agroecología. Después, lo principal es siempre, siempre buscar en la organización social una articulación para fortalecer vínculo con los vecinos, vínculo con organizaciones y empezar a construir estos vínculos y estos eslabones buscando que la producción tenga eso. ¿Por qué? Ustedes van a producir un alimento de alta calidad. Este alimento de alta calidad, antes de ser un valor nuevo en el mercado o una riqueza en el mercado, él es fruto de una consciencia, de un trabajo, donde una comunidad va a empezar a cambiar una región. No trabajen solos. Trabajen en conjunto y construyan este futuro en conjunto. ¿Por qué? En agroecología lo principal es la formación de conjuntos para fortalecer comunidades. Cuando usted fortalece una comunidad, todos pasan a ser más hermanados y todos pasan a tener un trabajo por el otro. Eso es muy importante. Cuando usted tiene una comunidad que se reúne fuerte, fuerte, y se organiza, las cosas quedan bien más fácil. Porque ¿qué ocurre? Allá afuera la agricultura tiene un espectro o una visión de que todo es ventaja monetaria. En agroecología las ventajas monetarias son objetos, no son objetos, no son sujetos. Y esas ventajas sirven como una calidad extra. Si tengo una calidad extra, no necesito tener una escala de producción. Si tengo una calidad extra, no necesito tener costos muy, muy bajos para competir. ¿Por qué? Porque tengo una ventaja que es superior a todas las ventajas. Pero eso no puede ser solo mía. Eso tiene que ser una comunidad, porque la comunidad fortalece a uno en esta situación. Por eso trabajamos así, buscando construir los vínculos, los eslabones, la organización y consolidando todo. Y eso nos va a permitir entrar en una etapa posterior. Dentro de 25 a 30 años, nosotros no hablaremos más de una agroecología física, de biología, naturaleza y calidad. Nosotros hablaremos de la necesidad de un alimento con un valor superior por su calidad. Y ese valor será la forma como la naturaleza será tratada durante su producción. No tratada en el sentido de no envenenar, no matar, no contaminar, sino en un avance intrínseco de la espiritualidad, de la naturaleza dentro de los alimentos que existen. Habla con los europeos sobre eso. Aquellos europeos que están en la comunidad quieren encontrar eso, pero no quieren abandonar el barco en el que navegan. Entonces, ellos tienen que entender que para cambiar, hay que cambiar la forma de pensar sobre el valor de la vida. Y el valor de la vida, normalmente, para el europeo es moneda. Para el gringo americano es moneda. En América del Sur, América Latina, no es así. Hay valores superiores al dólar de la moneda. La alegría, la felicidad, la naturaleza, la vecindad. Entonces, la agricología, dentro de 30, 35 años, usará los preceptos de los indígenas colombianos, mexicanos, mapuches de Chile, brasileños, guaraníes de Paraguay. Y eso todo es una nueva ola de entendimiento mundial. Nosotros vamos ver eso muy breve. Y eso es muy lindo, un tipo de agricultura donde usted puede hablar de la espiritualidad, del cultivo que usted lo tiene. Usted lo entiende y eso es algo de lo que estoy hablando. Sí, y tratamos uno de los aspectos que más recalcamos en los procesos de cómo ver nuestra agricultura y cómo manejarla cada vez es el hecho de cuando empezamos a estudiar cromatografía y hacemos estudios también de biodinámica, nos damos cuenta que el interés era cómo aflorar o cómo, digamos que dibujar esas fuerzas vitales que estaban allí y que se establecen. Y desde ese punto de vista, maestro, cuando trabajamos con bioinsumos en este caso, que es uno, digamos que es, se trabaja mucho con cromatogramas en suelo, pero no tanto en bioinsumos, o por lo menos se está tomando una fuerza y es a lo que nosotros le prestamos, digamos que le ponemos un poco más de acento al asunto. Desde ese punto de vista, maestro, ¿cómo sería, de acuerdo a su experiencia y de acuerdo a que su merced tuvo la amabilidad con el maestro Jairo de compartirnos esta técnica, ¿cuál sería el tiempo prudente para poder hacer cromas en el seguimiento del efecto de estos bioinsumos en nuestros cultivos? Nosotros lo estamos haciendo hoy mismo, hoy mismo se hacen muchos. Casi todos los bioles nosotros hacemos cromatogramas de biofertilizantes. Casi todo bocache tiene cromatogramas y también las compostas tienen cromatogramas. Esa es una práctica. Se necesita tener mayor información, mayor cuidado para hacerse análisis. Y son análisis que son más numerosas. Necesito más expertise o experiencia. No es difícil hacerlo. Es fácil hacerlo. Lo importante es, vamos ver el cromatograma y en el cromatograma vamos a detectar todo esto que hablamos. En las plantas también. No adelanta hacer un croma de un café o un croma del suelo. La mejor forma es hacer el croma del café y ver cómo está el suelo en el croma. Cómo están las hojas del café, cómo está el fruto del café y cómo está la bebida del café en el croma. Esa secuencia fortalece la cadena de producción y garantiza una calidad con total honestidad. Trazabilidad de la calidad, no trazabilidad de insumos que se usan porque puede haber contrabando. Y eso es lo principal para el campesino. El campesino tiene que comprender que eso está al alcance de la mano de él. Por eso es que nosotros hacemos así. Sí, y creo que de verdad, maestro, es una de las herramientas más poderosas que nosotros como campesinos podemos trabajar. Y ver que hay muchas técnicas que podemos establecer dentro de nuestros proyectos que son simples. Y si empezamos a unir los puntos, entonces ya tenemos un panorama un poco más completo y podemos entender cómo es que trabaja la naturaleza. Sí. Cuanto menor for la intervención humana en la naturaleza, mayor, obvio, mayor es la participación de la naturaleza en el proceso productivo humano. Para nosotros, nosotros no queremos que un campesino use biofertilizante siempre, use carbón vegetal siempre. No, no. Nosotros queremos que él sepa manejar su parcela, su tierra, su finca, de forma a llegar un momento que dice no necesito más de eso porque ahora sé entender mi suelo, mi producción, mi finca. Y eso era una muleta que yo cargaba por no conocer la realidad. Miren, las muletas anteriores de él eran agrotóxicos, veneno químico, fertilizantes químicos y dinero del banco. Hoy, las muletas de él son el mínimo de intervención de él, caminante, en una naturaleza que es... Porque él alcanza la dimensión de la naturaleza, no es ella que va a alcanzar la dimensión de él. Hay muchos que están pensando que van a superar la naturaleza y hacer eso. Las industrias pensan así. Nosotros no. Nosotros decimos, nosotros vamos llegar a un momento que la naturaleza nos enseñará que no podemos ir más allá de donde estamos y ella nos va a proteger por estar hasta allí. Sí, creo que esa frase nosotros la compartimos con los productores cuando les decimos nosotros no somos dueños de la naturaleza, nosotros somos parte de la naturaleza y tenemos un papel que cumplir. Y desde allí podemos ejecutar o ejercer que nuestros proyectos agrícolas tengan un resultado que sea en primera instancia sostenible, que incluya la parte humana, que incluya también la parte ambiental, porque sabemos que sin naturaleza no podemos hacer y que en consecuencia de esa conjunción haya un beneficio económico porque finalmente necesitamos sobrevivir y subsistir. La función es esa, la función es producir, tener esa producción. Lo más importante, usted se lo dijo, lo más importante es percibir nuestra dimensión. Cuando percibimos nuestra dimensión y percibimos la dimensión de la naturaleza, esta compatibilidad es una integración, una integración donde hay una agroecología que es mucho más cultura, respeto y acción bilateral, lo que una situación de mercado donde dice yo no quiero comprar eso, o un intermediario coyote dice no, 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 lo compro por tanto y eso es así o me voy. Va a llegar un momento que él va a decir, me voy, y el agricultor va a decir, hasta luego. Sí. ¿Por qué? Porque él no va más tener esa submisión a la sociedad industrial, a los grandes bancos, a los gobiernos déspotas, y no necesitará más eso, estará protegido por la calidad e integração con la naturaleza. Ojo, para sanear, curar, eliminar los daños climáticos en el planeta, solo hay una persona que puede hacer eso, el campesino. El campesino puede, con su trabajo, fijar gases de efecto invernadero en el suelo, lo que nadie en el mundo tiene capacidad de hacer eso, ni hoy, ni dentro, en el futuro. Él puede hacer eso, y él haciendo eso garantiza la armonía climática, y la armonía climática está en manos de los campesinos. Luego, luego nosotros veremos políticas públicas para que el campesino receba un pago por prevenir el cambio climático y evitar las catástrofes ambientales, climáticas. Y eso está ocurriendo hoy en Brasil, en Europa, en Estados Unidos, en todo el mundo está ocurriendo eso. Por eso, no es una cuestión de esperar, es una cuestión de alertar, para decir, presten atención porque ustedes están se haciendo de sordos. Está ocurriendo eso y ustedes no tienen cómo aguantar esta realidad. Esta realidad es difícil. Escuchen y entiendan lo que los campesinos están haciendo. Sí, creo que lo más importante, lo que rescato en este momento, maestro, es tenemos la información, sabemos que está en nuestras manos hacer parte de este cambio que tanto necesitamos, que nosotros como agricultores, como campesinos, tenemos la posibilidad de hacer un cambio, de ajustar la naturaleza y de aportarle al mundo ese equilibrio que hemos venido perdiendo. Así que, de verdad, maestro, yo le agradezco de corazón todo lo que su merced querido ha hecho por todos los agricultores, por toda la humanidad. Y creo que me voy a tomar el atrevimiento de hacer algo por todas las personas que nos ven y es darle las gracias. Gracias. Gracias, tío. Gracias. Bueno, queridos bioproductores, bueno, me estarán envidiando en este momento y ya estaremos hablando y compartiendo con todos ustedes más cosas de las que aprendemos acá en el taller de agroecología. Nos vemos en la siguiente. Agrobiota Podcast. Un podcast que construye una comunidad que explora el universo agrícola desde microorganismos y sabores ancestrales hasta estrategias de negocios sostenibles. Gracias. ¡Gracias!